es importante conocer las etapas que van en un proyecto minero porque es importante conocer esto porque acorde a estas etapas que vamos a poder primero revisar qué tipo de metodologías se podría usar para evaluar este yacimiento, este prospecto, este proyecto segundo para ver cuál es el nivel del riesgo que puede tener en la etapa en la que esté lo otro es cuánta información yo ya voy a tener acorde a cada una de las etapas en las que yo voy a estar y aparte de ello también puedo tener yo cuál va a ser el financiamiento que yo puedo obtener dentro de cada uno de estos, algunas preguntas así claro, a veces las empresas elevan su ley de corto para la seguridad del inversionista qué cosas deben agregar para incrementar la ley bueno, yo lo respondí hace un momento, según se viene presa, en las cosas pueden entrar la depresión de reservas, normalmente el tema es la depresión no se utiliza ese es otro concepto, pero si alguna empresa considera que es oportuno considerarlo dentro de sus costos se puede incluirlo, pero haciendo un, como les mostré, este es un análisis de SRK una consultora bastante famosa a nivel mundial que hizo alrededor de 100 minas, si no me equivoco y dentro de estas 100 minas, incluyendo Tajo y Subterránea, sustituyeron estos valores estos valores de qué parámetros se usan dentro de un cálculo de ley de corte y no es que uno está mal, o el otro está bien, o el otro está haciendo un trabajo malo sino es que, de nuevo les digo, depende de la estrategia de ley de corte, depende de la estrategia que tenga la empresa depende de cómo es que quiera manejar cada uno este tipo de factor que es muy importante para la cantidad de reservas y por ende para la evaluación de nuestro proyecto porque la cantidad de reservas es lo que se va a convertir finalmente en el producto que vamos a vender ya sea que podemos vender mineral solo podemos vender concentrado podemos vender un doré podemos vender un blister, como les dije podemos vender un metal refinado un zinc este, en concentrado podemos vender un zinc una barra de zinc en high grade grade, special entonces este, va a depender de eso ok en cuanto al tema de las etapas como mencionaba hay un tema de riesgo, financiamiento entonces en la parte de preinversión que es donde es la mayor cantidad de riesgo tenemos el cátedro de protección estudio de perfil, exploración ubicación de reservas, prefactibilidad planeamiento de minado efectividad luego en la parte de inversión tenemos el parámetro de financiamiento ingeniería básica y detalle la construcción e implementación de desarrollo mina entonces es importante también la parte de inversión porque en el momento de cuando ya veamos el tema el DCF o el discounted cash flow a una persona o una empresa o un proyecto ser financiado con capital propio puede que un determinado proyecto no sea viable evaluado mediante esta metodología al ser todo capital propio pero digamos si se considera un 50% de capital externo de deuda digamos de algún tipo de de herramienta financiera y 50% propio puede que este proyecto ya sea la flota ya sea rentable ¿bien? entonces ahí ahí tiene que ver un poco el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero ¿no? ahí eso también lo vamos a revisar a detalle con el ejercicio que vamos a hacer y con las diapositivas próximas que vamos a revisar ¿bien? luego tenemos la parte de ingeniería básica y detalle bueno eso es obvio lo que está mencionado ahí la parte de construcción e implementación desarrollo de mina luego la parte de de operación esa parte del riesgo ya baja mucho ya que la empresa ya tiene ya tiene los premios sociales ya tiene el tema de la IA entonces ya está construyendo por ejemplo como el caso de Keyabeco ¿no? Keyabeco prácticamente es una realidad solamente están haciendo las construcciones y posteriormente pasarán al tema de la operación y están junto todo el tema de la implementación digital ¿no? todo es autónomo y dicen que es la primera mina digital dentro de dentro de Perú ¿no? entonces es bastante bueno eso y en la etapa de cierre que si bien es cierto tal vez en ese momento puede que no no es un momento de que diga alguien voy a vender o este mi proyecto puede que también se dé una evaluación ¿por qué? digamos hay una empresa minera que tiene especialidad en Tajo Abierto ¿no? una compañía entonces yo tengo una compañía que está dedicada a Tajo Abierto y ya sabes qué ya sé que se agotó mi mis reservas como Tajo Abierto y empiezo a hacer el cierre de mina pero entonces si sabes qué viene una empresa tercera y dice sabes qué yo creo considero que tu proyecto tiene potencialidad para hacer subterráneo entonces en vez de que las cierres quiero que me la vendas este y en ese momento hacer una evaluación entonces ya en ese momento del cierre si en ese momento no se va a valorizar el cierre puede haber una evaluación considerando una siguiente etapa subterránea entonces también es importante conocer la etapa de cierre porque también el cierre dentro de nuestro flujo de caja por el mismo tema legal que tenemos dentro de Perú y imagino que en otros países también debe ser similar hay todo un costo de un costo final de cierre entonces esto también se considera como un egreso bien incluso este actualmente en Perú se pide un depósito previo inicial que contempla que alguna empresa no cumpla con sus compromisos de cierre este depósito sea considerado como parte de cierre y se puede realizar con esto el estado puede hacer el cierre bueno con el tema de la incertidumbre hay mucho más incertidumbre en la parte de preinversión como les mencioné hay en la parte del estudio de su actividad en adelante ya hay incertidumbre sobre el tema de la calidad mineral el costo objetivo la inversión en lo que respecta a la exploración tenemos una gama bastante grande de método de explotación tratamiento porque también se está conociendo el yacimiento como les dije pues un tajo subterránea puede ser un proceso de licitación puede ser un proceso de concentración no necesariamente solamente una concentración sino puede tener concentrado de molinteno concentrado de cobre concentrado de oro cobre concentrado de bismuto etc entonces ahí las posibilidades son bastantes ya con el de pre-factibilidad se van disminuyendo la cantidad de ideas y vas teniendo alternativas más viables y ya cuando llegas al estudio de factibilidad sí o sí tienes que elegir la alternativa más óptima acuérdida todo el análisis que hayas hecho y con este ya vas a definir cuál es tu alternativa que te va a brindar el NPV acorde a la evaluación que hayas hecho y acorde también a lo que vayas a invertir porque a ver vamos a ver un pequeño porque por ejemplo si tenemos una curva vamos a hacer una pequeña curva en lo que respecta a la cantidad de digamos este puede ser mi mi CAPEX ¿no? o mi mi capital de inversión ¿ok? y no necesariamente puede que mi mi flujo o mi mi NPV o mi discounted cash flow como si tenemos otro acá tenemos otra otro eje puede que mi discounted cash flow venga así ¿no? venga así sube 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 pero llega un punto en el que en vez de generar más valor y la capacidad empieza a hacer que pierda valor entonces digamos que este punto este punto en el que se genere el óptimo es el que se debe identificar ¿no? no necesariamente una mayor inversión o una mayor capacidad va a generar el el mayor retorno o la mayor este rentabilidad de nuestro proyecto ¿ok? el respecto a a lo que me consulta y cuál es mejor si es que trabajar con dinero propio o trabajar con dinero financiado lo mejor es trabajar con dinero financiado ni porque el costo de oportunidad de dinero financiado es menor que el costo de oportunidad propia ahora ¿hasta qué punto trabajar financiado? también eso no es que puedo trabajar 100% financiado este el proyecto o mi estructura de capital no puede ser 100% financiado ¿por qué? porque también dentro de los ratios financieros que vamos a revisar vamos a ver que la estructura de capital de una determinada empresa o un determinado proyecto o lo que fuera es muy importante al momento de ver la salud la salud financiera de nuestra empresa porque es cierto puede tener mucho puede tener muchos muchos activos pero si es que vemos que el ratio de endeudamiento es muy alto quiere decir que los pasivos son muchísimo más más superiores al patrimonio entonces hay un problema hay un síntoma de que no está muy saludable financieramente hablando esa compañía y esto puede que haga no atractivo para un inversionista invertir en esta comprar o meterse en algún tipo de negocio con esta empresa ¿no? bien ¿no?